Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos ahora en... ¡Olé! Pronóstico Mundial del 2018. Pues sí, ya estamos a muy poco de que comience el Mundial de Rusia 2018 y por qué no, me pregunte a mí mismo, por qué no hacer el pronóstico y que lo conozcan mis grandiosos amigos de YouTube. Pero ya, basta de habladurías y vamos a empezar con mi pronóstico para el Mundial de Rusia 2018. Ya, espero que muchos estén de acuerdo con mis decisiones, pero es que yo lo veo así, ¿vale? Así que no me cuestionen tanto, ya que es mi opinión personal. Empecemos con el grupo A, tenemos al anfitrión Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Yo creo que este grupo es algo débil, no lo veo muy fuerte, a excepción de Uruguay. Uruguay es una selección que últimamente ha dado mucho de qué hablar desde el Mundial de Sudáfrica 2010 ha estado Uruguay siempre, pues, dando guerra en sus partidos. Así que, sin duda, yo creo que Uruguay se va a imponer ante Egipto, Arabia Saudita y Rusia sin ningún problema. Así que a Uruguay lo pongo como primero de grupo. Después, Rusia, a pesar de que es el anfitrión y está jugando en casa, Rusia no lo veo nada fuerte. Sinceramente, Rusia no es una selección que llame mucho la atención. Arabia Saudita, bueno, creo que en el último Mundial en el que estuvo fue en el de Alemania 2006, si no mal recuerdo. Pero tampoco es que sea una selección poderosa. Egipto, Egipto sí que ya tiene bastante sin un Mundial, pero actualmente tienen una estrella que es Mohamed Salah y la está rompiendo en Europa. Así que apostaría por Egipto por esa cosa, ¿vale? Yo creo que Egipto puede dar la sorpresa e imponerse ante Rusia y Arabia Saudita. Así que pongo a Egipto como segundo. Grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irán. Me llama mucho la atención este grupo ya que Portugal, España y Marruecos prácticamente están juntos. Marruecos son países vecinos y les tocó jugar en el Mundial en el mismo grupo, lo cual es muy gracioso. Pero bueno, aquí no hay ninguna duda, Portugal y España van a pasar. La cuestión es quién primero y quién segundo. La verdad es una difícil decisión. España fue una selección muy potente, pero en el último Mundial sí que dieron una terrible actuación. Portugal sabemos que Cristiano Ronaldo, a pesar de ya tener sus añitos, sigue jugando como ningún otro. Es de los mejores, sin duda. Yo creo que me la jugaría y pondría a España como primero. Y a Portugal, segundo. Marruecos e Irán, lo siento, pero no tienen oportunidad ante estas potencias del fútbol. Grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Ok, un grupo más parejo en nivel, ¿vale? Yo creo que Francia, sin duda, es el primero. En el segundo es donde estaría más peleado el lugar. Australia. Australia nunca ha fallado en un Mundial, pero no es que sea una selección poderosa. Dinamarca, ok, tiene un nivel normal. Tampoco es que sea top. Pero Perú dio la gran sorpresa regresando a los Mundiales. Yo apostaría por Perú, ya que siento que los peruanos tienen más garra que Dinamarca. Por lo tanto, apuesto por Perú, que va a pasar en el segundo puesto. Grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. No sé por qué para Nigeria y Argentina siempre les toca en el mismo grupo, siempre. Pero bueno, aquí también no hay duda. Argentina va a pasar como primero. Islandia. Islandia, sinceramente, no es una selección que llame mucho, no es poderosa. Croacia, también muy parecido a Dinamarca. Una selección de nivel normal, ni buena ni mala. Nigeria, espero que una selección africana llegue muy lejos. Por lo tanto, voy a apostar por Nigeria en que van a pasar como segundos. Grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Aquí yo creo que nadie tiene duda, ¿verdad? Brasil primero. ¿Quién segundo? Suiza, otra selección de nivel normal. No es que sobresalga mucho, la verdad. Costa Rica, otra selección con mucha garra. Serbia. No lo sé, no apuesto tanto por Serbia. Voy a apostar por Costa Rica. Siento que le van a ganar a Suiza y Serbia sin tantos problemas. Por lo tanto, Costa Rica lo pongo como el segundo lugar del grupo. Grupo F, Alemania, México, Suecia, Corea del Sur. Todos sabemos que Alemania yo creo que es la selección más fuerte en estos momentos. Y yo creo que muchos pensamos que se va a llevar el Mundial por segunda vez consecutiva. Por lo tanto, pongo Alemania como primero de grupo. Yo soy de México. Voy a apostar por México para segundo puesto, como nos tiene ya acostumbrados. Suecia, no creo que tenga un muy buen nivel. Corea del Sur, mucho menos. Así que yo creo que México se puede llevar 3 puntos en estos juegos. Más bien, 6 puntos ganándole a Suecia y a Corea del Sur. Grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Bélgica sin duda va a pasar como primero de grupo. Sin duda. Luego tenemos a Panamá, Túnez e Inglaterra. Inglaterra ha sido una selección histórica. Pero últimamente como que su nivel ha bajado. Quiero pensar que Inglaterra se va a levantar en este Mundial y van a aumentar su nivel. Panamá. En selección de Norteamérica a México le cuesta mucho jugar contra Panamá, la verdad. Panamá tiene un muy buen nivel. Túnez, no los conozco mucho, la verdad. Pero entre Panamá e Inglaterra, ¿quién podría pasar? Sinceramente, yo creo que cualquiera de ellos dos podría pasar. Pero yo creo que Inglaterra, por la experiencia que ya tienen, voy a apostar por ellos. Grupo H y el último. Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Sin duda, pongo a Colombia como primero de grupo. Sudamérica tiene muy buenas selecciones, muy buen nivel futbolístico. Colombia es una de las mejores selecciones hoy en día. Es muy poderosa. En el Mundial pasado cayeron ante Brasil. Pero yo creo que en este grupo no van a tener ningún problema para pasar. Segundo de grupo. Yo pondría a Senegal, otro equipo africano. Porque sinceramente, Polonia y Japón, por más que querramos a Japón por Dragon Ball o esas cosas, ¿no es cierto? Japón tiene un nivel de selección normal, pero que podría semejarse al de Senegal. Pero yo voy a apostar por los senegalenses, ¿vale? Cualquiera de ellos dos podría pasar. Polonia, sí, ahí no tengo... No confío mucho en ellos a pesar de liderar el grupo H, ¿vale? Así quedaría mi pronóstico. Ahora vamos con las llaves de los cuartos de final. No, octavos de final. Uruguay-Portugal. Partidazo. Partidazo. Uf, Uruguay siempre ha tenido problemas en los partidos decisivos. Portugal ya tiene un poco más de experiencia. Siempre quedan en los últimos lugares. Por lo tanto, yo creo que... Cristiano Ronaldo sabe que este podría ser su último Mundial. Podría ser o el penúltimo. Así que va a dar más del 100%. Apostaría por Portugal en que va a pasar y va a derrotar a Uruguay. Será un partido muy parejo, pero apuesto por Portugal. Francia-Nigeria. Yo creo que me gustaría que pasara a Nigeria e hiciera... Tiera sorpresa, pero lo más obvio pues es este resultado. Luego, Brasil-México. Se repite un juego del Mundial pasado. Recordemos que el Mundial de Brasil 2014 empezó con Brasil-México. Donde quedaron 0-0. Sinceramente, a México siempre se le ha complicado el cuarto partido. Y nunca lo ha ganado. Desde que tengo memoria. Siempre caemos en octavos de final. Por lo tanto, yo creo que esta vez no será la excepción. Y voy a apostar por Brasil en que va a pasar. Bélgica-Senegal. Otro partido. Yo creo que aquí tampoco va a haber muchos problemas. Voy a apostar por Bélgica. Lo siento Senegal, pero Bélgica tiene un poco más de nivel futbolístico. Por lo tanto, me voy por ellos. España-Egipto. Yo creo que aquí España va a pasar sin ningún problema. España está lleno de futbolistas, estrellas. Egipto apenas si tiene uno. O al menos que yo conozca. Por lo tanto, España... Sé que no se basa de tener estrellas. Sino de... La experiencia también cuenta mucho. España tiene mucha experiencia. Por lo tanto, voy a apostar por ellos. Argentina-Perú. Un partido sudamericano clásico. Perú le ha dado muchos problemas a Argentina. Lo he visto en las eliminatorias. Pero Argentina, vuelvo a lo mismo. Tienen experiencia. Siempre están en los primeros, últimos lugares. Por lo tanto, voy a apostar por Argentina por la experiencia. Alemania-Costa Rica. ¿Qué decir de este duelo? Costa Rica le tocó la selección más fuerte de todo el mundial. Alemania, sin duda, hace un nivel... Juega un fútbol increíble. En fin, voy a apostar por ellos. Yo creo que es el resultado obvio. Colombia-Inglaterra. Otro juegazo. Yo creo que muchos apostarían por Inglaterra. Pero aquí sí creo que puede haber sorpresa. Y Colombia le ganará fácil a los ingleses. Así que vamos a las llaves de cuartos de final. Portugal-Francia. Otro juegazo. Será un juego muy parejo. Pero seguiré apostando por Portugal. Brasil-Bélgica. Otro juegazo de gran nivel. Bélgica no es que sea una selección muy conocida. Pero últimamente, como les digo, le está rompiendo. Pero Brasil. Siempre, nunca puede faltar en los cuartos de final de algún mundial. Nunca. Por lo tanto, me voy por Brasil. España-Argentina. Vaya duelo que tenemos aquí. Espero, espero que Messi se lleve este mundial. Voy por Argentina, sin duda. España, lo siento. Colombia-Alemania. Lo siento, pero es que no veo a Alemania perder. Puede haber sorpresas. Como siempre lo puede haber, sí. Pero no creo que Colombia pueda sacar el resultado ante la poderosa Alemania. Por lo tanto, tenemos semifinales. Portugal-Brasil. ¡Wow! Aquí todos se van a entender. Porque básicamente todos ellos hablan portugués. Por lo tanto, va a haber una buena comunicación entre los dos equipos. ¿Quién pasará a la final? ¿Brasil o Portugal? Este juego sí que es muy decisivo. Pero si les soy sinceros, me gustaría ver a Portugal en la final. Y ahorita verán por qué. Voy por Portugal para que pase a la final. Y Brasil se queda con el duelo para el tercer puesto. En el otro, tenemos Argentina-Alemania. Se repite el partido de la final del Mundial pasado. Recordemos que Alemania se llevó la victoria con un gol ante Argentina. Espero que Argentina pueda ganar la Alemania. Y yo quiero que Argentina llegue a la final. Ahora, tenemos el duelo del tercer puesto. Brasil-Alemania. Este juego, uff, traerá salseo. Ya que Alemania goleó a Brasil y lo eliminó en su propia casa en el Mundial pasado. Me gustaría que Brasil sacara el tercer puesto ante Alemania. Tan siquiera para vengarse un poquito del Mundial pasado. Aunque no va a ser lo mismo, obviamente. La final. Portugal-Argentina. Clásico de clásicos. Los mejores jugadores del mundo se enfrentan. A mí me gustaría ver eso en una final, obviamente. Pero yo quiero que Leo Messi, el gran astro argentino, gran líder y referente del Barcelona, se lleve el Mundial. Espero que sean campeones del mundo. Ahora sí, ya que en el Mundial pasado perdieron la final. Que así se dé el resultado. Y Portugal queda en segundo. Y bueno amigos, así quedaría mi pronóstico para el Mundial de Rusia 2018. Que está ya prácticamente a nada de empezar. ¿Tú qué opinas? Esta es mi opinión. Si tú tienes una opinión distinta o estás de acuerdo en mis decisiones. Pues déjalo abajo en los comentarios. Sin más, yo soy Kedy Diluffy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.